¿Qué es la central de abastos? Agua, seguridad, alumbrado, o sea, es lo básico. O sea, no estamos pidiendo nada que no nos pueda dar el gobierno. Nos sentimos mal por nuestra central de abasto. Mira, mira nuestra central, megacentral más importante del país. Ve en qué condiciones está. Hay mucha gente que nos visita y pues da pena, ¿no? Creo que estas condiciones de nuestra central no tenemos agua ni para los baños. Tenemos un grave problema con el ambulantaje. Pues prácticamente nos están rebasando los ambulantes. Y pues bueno, la gente que se dedica a vender informal o ambulante, pues bueno, con una pequeña cantidad de dinero corrompen a las autoridades y pues les dan permiso de vender en cualquier esquina, ¿no? Y son áreas que los ambulantes están aprovechando para hacer su venta, ¿no? Lógicamente pues esto solapado por las autoridades del mercado. Mira, tenemos problemas de basura. Tenemos problemas de bacheo. Tenemos problemas de seguridad. Ahorita los rateros ya no únicamente se conforman con llegar y asaltarte, sino que ya disponen hasta de tu vida. Esa es una, dos. No tenemos agua. Nos hace falta agua. Los baños, a pesar de que nos cobran, no tienen agua. Aquí por todo nos cobran. Hoy únicamente tenemos 88, 90 elementos para la seguridad. Es imposible que ellos puedan hacer todo. Gracias por ver el video.